Mi héroe es la gran bestia por Enciende en sueños la vigilia Y antes que cuente diez dormirá Mi amigo está grogui sin destinar Pero yo sé que hay caballos que Se mueren potros sin galopar Yo sé que hay caballos que Se mueren potros sin Yo sé que hay caballos que Se mueren potros sin Yo sé que hay caballos que Se mueren potros sin Ya sé que hay caballos que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!